www.eldeportivo.com.co Calidad no es igual a cantidad, esa es la gran apuesta de Colombia para estos Juegos Olímpicos. El listón quedó muy arriba en Londres 2012 y para Río 2016 seguramente ya no serán las mismas 8 medallas, pero sí obtendremos más presedas doradas, con lo cual ya habremos superado lo hecho hace 4 años. La exigencia para Colombia ha ido aumentando porque nuestros deportistas han apuntado más a ese primer lugar y eso se refleja en los Juegos Panamericanos, Suramericanos y Bolivarianos, en donde la cantidad de medallas ha ido aumentando para nuestros deportistas colombianos. Para los nuestros ya no sirve de nada obtener un diploma o presenciar el podio, simplemente sirve obtener la medalla de oro. Esto nos habla de una mentalidad ganadora que se está gestando y que pertenece al ADN de esta generación de deportistas colombianos.